qué tal mis amigos de dumas informa bueno estamos hoy lunes el lunes 3 de enero año 2022 en virginia y comienza a caer la nieve de verdad que es un espectáculo maravilloso lo que estamos viendo en este momento en la sirena que está escuchando nos dice que son los primeros accidentes que se reportan ya que la calle queda congelada y bueno los automovilistas tienen que bajar con mucho pero mucho cuidado así que síganos en esta aventura miren que está el primer valiente el compu tiene que hacer su necesidad en medio de la nieve pero mis amigos de tuve informa estamos como les había indicado ya en el frío y miren cómo se forma aquí está riduca júnior guau esta es una experiencia muy buena parece que estuviera lloviendo pero está lloviendo agua congelada agua congelada y hoy es un día le han dado libre a los niños en las escuelas y también en algunos lugares de trabajo si de verdad que esto es fabuloso 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 estamos ya creo que en panamá la temperatura sería menos 5 grados aquí bueno estamos encontrados vamos a cambiar un poco que no a a a a a a ¡Gracias! Ok, ahí da los precios de la gasolina. ¡Gracias! Bueno, con esta nieve que está cayendo un buen chocolate aquí en Starbucks Café. Vamos entonces a entrar para adelantarnos y calentarnos un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!